El general de brigada Justo Amílcar Fernández Tejada informó que la mayoría de estas empresas de seguridad privada eran operadas por nacionales haitianos. En estas entidades las autoridades ocuparon casi 400 armas de fuego. En el 2016, nueve en el 2017 fueron objeto de intervención con sus debidos allanamientos presidido por la Procuraduría General de la República donde se le ocuparon 399 armas entre escopetas, pistolas y revólveres. Y esas empresas están siendo objeto de proceso judicial. Fernández Tejada le hizo una advertencia a estas instituciones y les recomendó alejarse de esta práctica. Advertimos inclusive a personas que puedan estar participando en esta actividad de manera ilícita, que abandonen la práctica porque con la estructura que ha desarrollado la superintendencia y con la tecnología que está utilizando y que ha sido puesta en ejecución, pues entonces vamos a detectar con facilidad esas actividades ilícitas y no se trata de una persecución personal ni mucho menos. Mientras representantes de algunas empresas que se dedican a la seguridad privada saludaron la iniciativa de la superintendencia de someter a la justicia estos casos. Creo que nada, eso está prohibido, está contemplado dentro de la ley. Ninguna empresa de seguridad que formalmente brinde servicio puede aceptar a extranjeros dentro de las filas de sus empresas. Eso está totalmente prohibido y la superintendencia está encima de eso. Realmente siempre se va a escapar de una manera u otra, pero ellos están haciendo todo lo posible porque eso no se continúe. El organismo rector tiene registradas unas 172 empresas que se dedican a brindar seguridad. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de la siembra de 250 árboles en el humedal del río Osama, ubicado en la ceiba del municipio La Victoria, Santo Domingo Norte. Si la dice aquí no les informo.